Buenas, soy Doom, bienvenidos a la Cueva de Draco. Hoy tengo un poco de tos y estoy con, no sé, como con resfriado. No tengo que beber agua. ¡Qué calor! Bueno, ayer analizando el trailer de Mandalorian, por si lo queréis ver, y hoy precisamente estaba pensando por la tarde y digo, ¡Holy! Digo, algunos estrenos se retrasan, otros, bueno, parece que están empezando los rodajes. Claro, yo siempre que pienso en empezar rodajes pienso en la serie del Señor de los Anillos. Claro, era una de las que empezaba precisamente en febrero el rodaje, cuando empezó todo el tema este. Y pues esa sí que se va a retrasar bastante. Esperemos que, como se rumoreó, rueden. Quizá en vez de una temporada, pues aprovechen, ya que se han confirmado varias temporadas, por lo menos la segunda, pues que rueden las dos a la vez. Pues un poco para, aunque obviamente se estrenen una y luego quizás al año otra, pero bueno, ya más o menos se agilizaría más. Y precisamente hoy ha salido el mapa interactivo que ha puesto Amazon de los mapas que comentamos en el canal. Al principio, los dos mapas nuevos, Canon, que no existían antes, que son el mapa, digamos, que coge la Tierra Media y, pues eso, un poco la parte de Harad y Númenor, y luego el mapa lo que es de la Tierra Media. Pero en la época, en principio, de la Segunda Edad del Sol, no sabemos exactamente el año exacto exacto. Es una de las incógnitas de la serie. Se sabe que va a ser la Segunda Edad del Sol, pero no cuándo. Yo volvería afuera el... Los Anillos de Poder, más o menos, se forjaron en el 1500. O sea que, más o menos, yo vendría a la serie, o por lo menos... El principio de la serie ahí. Así que, bueno, vamos a ver el mapa. Ahí está. Bienvenido de nuevo a la Tierra Media. Sumérjale con los controles del Zoom, desplace ese o arrastre para explorar. A ver, yo no he... No ha entrado nada todavía. Bueno, te lo puedes descargar si quieres. Bueno, yo ya le tengo. Ahora le das a explorar. A ver, hay cinco mapas. O sea, antes había dos. A ver. Este es la Tierra en general. Ah, vale. Este es el otro, el de la Tierra Media. De la Tierra Media. Ah, quitando los nombres de las ciudades. O sea, son los reinos y regiones. Sin regiones. Ahí, vale. O sea, estos cuatro es el mismo. Vemos aquí. Vamos a empezar. Como vemos, este mapa... Como vemos, este mapa es distinto. Esto, si os dais cuenta... A ver que me lío. Es distinto a este. Fijaos en la zona esta. De heriador. En esta. La zona esta de heriador. No sé si se quedan cuando cambias. Se vuelve a hacer. Yo no le acerco a la Tierra. No se aleja. Ah, bueno. ¿Veis que está todo lleno de bosques? Está todo lleno de bosques. Vemos aquí en región. Esto nos puede dar una pista de cuándo empieza. Y cuándo acaba. Vemos aquí ya nuestra región. Está en Ladris. O sea, Rivendell. Varadud. Orodrin. A ver aquí. Aquí no está. A ver. No sé claro cómo hay que estar. Es Varadud. Y Orodrin no están. O sea, quiere decir que aquí Mordor. Todavía no se ha fundado quizás. Bueno. O se está fundando tal. Está en Eregion. Heredador está lleno de bosques. O sea, toda la costa está en Númenor. Está más cerca de lo que pensaba en Númenor. O sea, está prácticamente... Si coge Zumbar, que es esto, está un poco más abajo, prácticamente muy cerquita. Lo que me gusta es que expanden un poco, aunque esta zona no parece que tiene muchos números, así que aunque hayan hecho las montañas y esto, no creo que pase nada allí. ¿Pero cuánto se puede agrandar? Casi te metes en el mapa. Vamos a empezar a ver este. A ver, que yo... A ver, yo algunas cosas sí las sé de la tercera edad, pero obviamente hay algunas cosas que se me escapan. La mayoría de ciudades... Bueno... Lindon... Joder. Lindon y Eregion eran reinos élficos que se fundaron. Pues eso... Al acabar la primera edad, pues la mayoría de elfos Noldor y Sindar fueron a Lindon. Y a Eregion. O sea, aquí todavía había reinos élficos, pero no eran ni Noldor ni Sindar. O sea, eran elfos Silvanos. O sea, que estos eran los dos reinos. Las islas estas... Supuestamente en estos reinos uno era Forlindon y Harlindon. Y Mitzlund... Que debe ser... Los puertos grises, ¿no? Sí, claro. Era la capital. Que era donde luego partían los barcos. En la tercera edad, a las tierras imperecederas. Supuestamente salían de aquí y aquí. Había como un portal y... Y salían a las tierras imperecederas. La mayoría de ciudades... Ahí. Es que no puede indicar sin que se abra. Joder, esto va un poco... Puede ser que es nuevo, pero va un poco mal, ¿eh? Aquí prácticamente todavía Númenor. Vemos que no hay casi ciudades. Casi todos son regiones y tal, pero no hay ciudades todavía. Londaer sí era. Esa era la ciudad más grande que había. O sea, el puerto numeroneano en la Tierra Media. Más grande que había, Londaer. Me parece. Sí. Un gran puerto numeroneano. Era la ciudad más grande... Humana, digamos, del continente. Era la ciudad más grande... No. ... Gracias. Era uno de los grandes puntos estratégicos, sobre todo en la segunda edad. Luego ya en la tercera edad perdí importancia. Por aquí ves, era donde se comerciaba, por el río este. Se llegaba hasta Eregion, hasta las ciudades de Eregion, Osinendi y esto, por aquí. Luego aquí estaba, como vemos, este ya lo conocemos, Caradras, Casadun, que estaba pegado a Eregidor. Era la época en que los elfos y los enanos tenían muchísimo comercio. Estaba, bueno, Casadun era, bueno, muchísimo. Era el centro, digamos, encima estaban todos los enanos ahí de la Tierra Media, aquí en Casadun. Y encima tenían un comercio, o sea, un reino como Eregion para comerciar. No estaba, Asomar. Gracias. 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 Este de la parte donde estarían las mujeres. Ya veis, ese está todo rodeado de bosque. El diadad. Cuando vinieron, sobre todo en la tercera edad, pues los reinos de Arnor y de Gondor talaron casi todos los árboles, pues hacer ciudades y flota y eso. Bueno, quizá este es, quizá vamos a pensar que este es el, nos están dando el mapa primero y el final, porque el otro tiene muchas cosas de la tercera edad, o el final de la segunda edad, pero algunas de las cosas, bueno, no los fundaron, porque ya había muchas ciudades y tal, pero vamos, fueron cuantos. Cuando llegaron, bueno, si es finales de la segunda edad también, claro, sí, 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 sería el génesis, o sea, imaginaros el año 1000 hasta el año, hasta la guerra de la última alianza, más o menos. Vamos a ver el, a ver... Y salen partes de Harad, que nunca habíamos visto, Umbar, y luego vamos aquí, ves, aquí tenemos el mapa de Númenos. Siempre habíamos visto de los mapas de Tolkien estaba el mapa, me parece, a ver, había uno de Gondor, la parte de Mainastil y tal, el de la Tierra Media, uno de Númenor, y el otro mapa oficial era el de la Comarca, me parece. O sea, que nunca habíamos visto Númenor, donde estaba de la Tierra Media, se supone que los de la serie han tomado todo de referencias y tal, de... A ver, obviamente esos mapas, y no se sabe exactamente, pero bueno, del Tolkien State y eso, que está detrás de todo el canon y eso, o sea, que van más o menos, se van a basar en eso. Aquí vemos eso con las cinco regiones y la región central. Obviamente los Númeronianos eran, a pesar de que los elfos todavía eran poderosos, digamos que era una etapa en que estaban un poco nivelados, como antes, en la primera edad del sol eran los elfos, eran los más potentes y los humanos, pues todavía, si les ayudaban y tal, pero en estas se equilibrió, o sea, digamos, los, por ejemplo, Númenor en este caso, fue, yo creo, el reino más poderoso humano, de ahí que luego fundó todas las ciudades que hay, y de hecho muchas de esas ciudades luego se convirtieron en Arnor y en Gondor, que vemos después. Pero este era el reino más potente, porque tenía la flota, era una flota gigantesca y, bueno, era la más grande del momento, prácticamente eran invencibles y encima estaban en una isla como apartados, entonces ellos tenían un afán de exploración, como vemos, y ellos establecieron en toda la costa, en toda la costa esta, establecieron ciudades, bueno, que luego algunas de ellas, esos se convirtieron en los bastiones de los reinos después de Arnor y de Gondor, quiénes, pero vamos, cuando dicen en... Claro, mucha gente a veces, que me ha dicho a mí, claro, confunde los Nazgûl, por ejemplo, que dicen eran grandes reyes de los hombres, se piensa que eran reyes de Arnor y de Gondor, cosa que no existía en esa época, en la segunda edad, o de Númenor, cosa que tampoco, o sea, los reyes de, o sea, los Nazgûl, grandes reyes, eran reinos, vasallos, por decirlo así, que se crearon, pues como por ejemplo Umbar, y algunos que no salen, quizás no los saquen, no se conocen, que había por toda la costa esta, incluso pues en sitios lejanos, quizás, en Rûn, en Khan, quizás había en Harad, o sea, eran asentamientos, que había ido haciendo, se habían convertido en reinos, vasallos, por decirlo así, no sabemos cómo era exactamente el comercio, quizás eran reinos, vasallos, que rendían tributos a la metrópoli, que era Númenor, o quizás eran reinos independientes que comerciaban, eso no lo sabemos exactamente. Esos son las tipos, cosas que el lore, pues entre, porque el lore en la segunda edad, como he dicho muchas veces, es cosas muy globales, pero, y entonces, pues ahí sí que pueden ellos jugar un poco con montar su propio sistema, pues de cómo estaban los reinos, cómo era el comercio, cómo eran las relaciones, un poco, a ver, porque obviamente sabemos más o menos cómo eran algunas cosas que pasaban, pero bueno, más o menos este es el mapa global, y ahora iríamos al mapa, ya, bueno, que sería un poco este, este sería sin nada, yo supongo que es para la gente, pues si quiere ponerlo de fondo, si le gusta sin nada o tal, y luego van poniendo las regiones, como es, es Eriador, Lindo, Robanion, son regiones, Rú, Mordor, Kant, Harad, Calenardon, que luego es donde está Roja, y luego ya meten, Estos son como grandes regiones, luego ya regiones más chiquitinas, es lo que era Lorien, Forlindon, Harlindon, estas dos regiones, ahí veía Belfalas, tal, y aquí ya meten ciudades, vamos a mirarlo un poco, aquí sí, Anúminas, Anúminas era, a ver, este era el Lordaeron, ya lo dijimos, porque no sale Starbat, no sale Starbat, Starbat estaba, se ha estado subiendo el río, este, Starbat, sí, estaba aquí, o sea, aquí, esto se subiría aquí, por el río, ruinas, bueno, claro, aquí sale ruinas, Starbat estaría por aquí, o sea, subiendo el Baranduin, no es el Baranduin, a ver, bueno, pero no, no, es por aquí, por lo verdadero, subiendo aquí el Gat, Guatlo, este, por ahí estaba Tarbat, eran asentamientos, Amonsul, es aquí, la Taraya de Amonsul, que es donde paran el Señor de los Anillos, Árabon y los Hobbit, donde les atacan los Nalwood, pero este tenía uno de los Palantir, Fornots, que luego era la capital de uno de los reinos, porque Arnos se separa en tres, y esa es una de las, una de las capitales de Artedain, me parece, Anúmines, me parece que era la capital de, de Arnos, o sea, todo esto era Arnos, todo lo que vemos, bueno, más o menos, que pone Eriador, era, y además aquí ya no sale Eregion, y esto pone Moria, si os dais cuenta, antes ponía Casa Dung, o sea, que esto es después, Inladris, que antes no existía, obviamente, bueno, era una fortaleza que había, pero no estaba así sola, era la frontera norte de Eregion, Portak, aquí, y aparecen cosas de la tercera edad, o sea, que luego aparecen, digo, en la tercera edad, que aparece Varadur, ya, o sea, ya está fundado Wondor, ya está Varadur, luego Osgiliad, Mainas Anor, y Mainasítil, o sea, no es lo que vos lo sepáis, Mainas Anor es Mainas Tirith, antes de ser Mainas Tirith, y Mainasítil es Mainas Morgul, antes de que luego conquistaran los Nazgul, estarán las tres ciudades más importantes, la más importante era Osgiliad, que era la capital de Gondor, vamos, salen todas estas ciudades, o sea, que sería al final, al final, cuando desembarcan, los, y se fundan los reinos de Arnor y Gondor, que hay que ser esto, lo demás no nos pone nada, o sea, es como si estaría el relleno, no sabemos si lo usarán o no, no se puede hacer mucho más, de momento, que mirarlo de cerca, de lejos, bueno, el otro que tenía más o menos, pero bueno, está bien que lo pongan, porque es el principio, pues, de tener un poco de, como decirlo, que ya empieza a haber un poco de movimiento y tal, que ya van a empezar la promoción y eso, bueno, Gondabajes, era la fortaleza de, 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 aquí, entre estas montañas, donde está Gondabaj, este valle, estaba Ahma, que fue el rey brujo, donde el rey brujo, en la tercera edad, cuando no estaba Sauron, que era el gran reino enemigo, digamos, o Mordor no estaba, o sea, si estaba, pero vamos, que no había nadie, Mordor, Sauron no estaba, tal, y era el que atacó el reino de Arno, todo esto, primero le atacó, luego se dividió el reino de Arno, en Artheda, en Cardinal, y Rudabur, y poco a poco fue venciéndoles, hasta que desapareció, y por eso, los montaraces, o sea, los montaraces, no es que sean exploradores, eran antiguamente, pues los, muchos de ellos, eran la realeza, y la nobleza de Arno, que habían tenido que exiliarse a los bosques, lo que pasa es que luego, porque yo nunca, hay cosas del lore, que no lo entiendo, porque, vale, se exiliaron, si es verdad que Fornos, decían que era una ciudad, o Anúminas, me parece que era, que era una ciudad como fantasma, que había muertos, ahí tal, espíritus, es el cetro de Anúminas, fragmentos de la piedra Anúminas, fue fundada por el Endil, lo es, que era la capital del reino de Arno, o sea, que esa es de después, allá donde estaban, todos los tesoros, era la capital del reino de Arno, pero cuando se separaron, pues, se quedó en el olvido, y luego Fornos, era la que, pues era como una ciudad fantasma, lo que no entiendo es, a ver, cuando estaba Ahamar, vale, pero, luego supuestamente, que ya no estaba Ahamar y tal, no entiendo por qué no intentaron, al menos, hombre, no todo Arnold, pero hombre, podían haber intentado, podían haber intentado los humanos, pues, ir reconstruyendo algo, o no sé, se quedaron ahí como vagando y tal, si es verdad que estaba, en la comarca, a partir del año, no sé si era 1600 o 1900, o sea, que es bastante reciente la comarca, o sea, cuando esto en la comarca no está, bueno, es que es en la tercera, a mediados de la tercera edad, 1600, 1600, eran vasallos del rey de, de Arte Dying, pero antes los hobbits, antes de eso, vivían en los campos gladrios, aquí en Ningolo, donde pone Ningolo, me parece, era por la zona norte del Orient, por aquí vivían, es donde pone, donde está el Orient, en la Uriento de Eran, aquí ponen los nombres en tal, en la parte norte, vivían los hobbits, cruzaron las montañas nubladas, y se asentaron en Bruinén, en las tierras brunas, y luego, o sea, que eran nómadas, o sea, realmente los hobbits, no es que vivirían en la comarca de siempre, o sea, se asentaron mucho después, es que en el hobbit del señor de los años, parece que viven ahí de siempre, pero no, 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 las tierras brunas y era es más al sur aquí establecieron ahí los hobbits que estén en esta zona que estaba despoblada y tal y luego ya poco a poco pues bueno pues vivían en... era un poco... no tenían ningún sitio fijo en Bri, en las zonas estas del bosque de los trolls y al final pues el rey pues les permitió vivir en esa zona despoblada o sea lo que luego es la comarca a cambio de que lo cuidaran y que le... le prometieran pues lealtad vamos, lealtad a la corona pero claro luego cayó cuando cayó Artedain obviamente pues ya los hobbits aparte no se preocupaban mucho eso sí es verdad sí es lo que dicen en el hobbit que no se preocupaban de lo de fuera pocas veces claro cuando cayó el reino de Artedain ya no tenían a nadie a quien también estaban más desprotegidos pero no tenían a nadie a quien rendir cuentas y tal o sea y luego cayó Artedain y cayó Ajmar y ya por más o menos por un tiempo pues ya no había ningún peligro digamos estaban un poco a su bola a su bola en la tierra media o sea que este es o sea no sale en la comarca obviamente o sea el tiene que ser al final al final de la... o sea el otro era al principio de la... segunda edad bueno al principio del año puede ser mil, mil quinientos y este puede ser el tres mil el tres mil más o menos o así o sea vamos a tener quizás las abarquen unos mil quinientos años que... cuidado eh esas son las temporadas porque para ciertos personajes bueno tienen que jugar ahí porque para los personajes selficos no hay problema a ver los personajes selficos si pueden seguir saliendo pero los humanos y eso claro obviamente si sale uno imagínate la primera temporada es en el mil quinientos y la siguiente salta pues no sé por ponerte un ejemplo salta unos quinientos años así pues ya claro ya no puede salir ningún personaje de los humanos ni siquiera los enanos o sea ya tendría o sea los elfos sí pero claro ya tendrían que volver a renovar ciertas tramas y eso así que bueno a ver a ver cómo lo hacen a ver cómo hacen los saltos esos entre temporadas si bueno a ver yo estoy especulando si es que lo hacen claro eso es una cosa un poco yo creo a ver yo creo que sí porque están poniendo claramente te están poniendo los dos mapas y además los dos mapas muy diferenciados es que uno es clarísimo que es hacia el mil quinientos de la segunda el otro es hacia el tres mil o sea poco antes de la última alianza de hombres y elfos o sea que más o menos creo que esa va a ser la cronología de la serie dicen que van a ser cuatro o cinco temporadas pues igual vemos saltos así temporales o bueno igual no, no sé pero yo creo que más o menos sí porque podrían abarcar la forja de los anillos de poder la guerra de Eriador por ejemplo pues la última alianza de hombres y elfos en la última y en el medio tampoco pasa nada interesante quizás Sauron en Númenor que se supone que es poco tiempo pero bueno pueden hacerlo eso me viene a mí la sensación de que pueden alargarlo pues como él está el Sauron en Númenor como les va corrompiendo y tal y sobre todo no sé si habrá historias más allá de la Tierra Media o sea en plan de los reinos estos vasallos que decimos luego como va claro la forja de los anillos de poder como va Sauron dando los anillos a cada uno pero claro esos son viajes porque como he dicho en varios vídeos tienes que viajar o sea él tenía los 9 anillos de los hombres y los 7 anillos de los en y si se los dio a 9 reyes y aquí bueno aquí por ejemplo que estaba como vemos Eregion y Lindon eran reinos elficos o sea ahí no podía adaptar entonces serían reinos que estarían por esta costa Umbad Harad, Kat, Run o sea que tuvo que viajar bastante Sauron y luego para los humanos y para los enanos claro tuvo que dárselo en Kasatun supuestamente había 3 de las son 7 anillos enanos 3 de los anillos estarían en Kasatun aunque quizá alguno había en las montañas azules que había dos asentamientos quizá pueden poner que ahí había en Kasatun 1 en las montañas azules 2 y luego en las montañas rojas que puede ser esta cordillera aunque se supone que está más lejos se supone que está en si no porque tendría que haber un lago están incluso más lejos las montañas rojas hacia el este y ahí es donde estaban los otros 4 o sea los otros 4 reinos o clanes o sea que tuvo que viajar un huevo Sauron si cuentan esto da para bastante o sea que un poco igual ya te digo es que no se como lo plantearan en plan o sea podían hacer la forja de los anillos de poder los viajes de Sauron incluso como les fue dando esos tal luego la guerra de Eriador obviamente o sea yo creo que la forja de los anillos de poder está bastante claro la guerra de Eriador y la última alianza de hombres siervos esos 3 sucesos son los más importantes luego bueno si es verdad el cuarto sería el hundimiento de Númenor esos son los 4 sucesos más importantes de la edad que tenemos 5 temporadas o sea que bueno 4 y quizás pues en medio lo de Sauron la forja de los anillos de poder la guerra de Eriador el apresamiento de Sauron cuando se llama Númenor y les va corrompiendo el hundimiento de Númenor y la última o sea la fundación de Arnold y Gordor y la última alianza de hombres siervos pueden ser las 5 temporadas yo siempre apuesto por ellos pero no se sabe o sea igual no quieren hacer eso igual quieren hacer todo durante la forja de los anillos de poder y las guerras de Eriador y todo eso todo en esa época muy condensado y las historias así muy condensadas claro es que pueden hacerlo de maneras muy distintas pueden querer hacer una cosa global que abarque toda la edad o una cosa más concreta así que no lo sé bueno eso aquí tenemos los mapas interactivos los dos mapas que salieron la verdad es que no ni lo abarca lo grande que es y luego este que es el más chulo este es el que más me gusta porque el otro bueno si que sale Númenor que eso es chulo pero lo demás bueno es casi igual que este porque al final lo que te ponen aquí está quitando Númenor todo esto prácticamente no es nada lo importante es aquí y está guay como lo han puesto con todos los árboles y tal muy chulo está bien esto del mapa interactivo bueno ya lo hablamos en su día si queréis podéis ver los vídeos que están al principio cuando empezaron a sacar cosas sacaron los dos mapas estos y los analizamos también así que bueno pues a ver si saca más cosillas habrá que estar pendientes que igual se activa todo esto quizá empiezan y tal y quizá en 2021 empiecen los los rodajes y eso ojalá así que bueno ya sabéis suscribiros darle like a los vídeos compartirlos seguidme en twitter que ahí voy poniendo todos los vídeos de youtube todos los directos de twitch y todas las noticias de cine y series y gracias a todos los que apoyáis el canal y bueno nada más espero que os haya gustado amigos cinefilos y un saludo a todos y un saludo a todos